hoy voy a enseñarte como preparar unas deliciosas tiritas de pescado estilo chilango así que quédate hasta el final de este video y comenzamos para esta receta yo voy a estar utilizando medio kilo de filete de pescado tilapia pimienta molida una cucharadita, ajo en polvo una cucharadita, sal una cucharadita, tres piezas de huevo dos piezas de limón, una taza y media de harina de trigo todo uso que son 12 cucharadas soperas aceite, salsa valentina y cerveza esto ya es al gusto de cada quien lo primero que haremos será vaciar la harina de trigo, el ajo en polvo, la pimienta molida, la sal también agregaremos las tres piezas de huevo y a esto le vamos a agregar la cerveza como se los dije es al gusto de cada quien y le vamos a estar agregando de poco en poquito hasta que veamos que tengamos una mezcla entre aguadita y espesa y así es como nos debe de quedar la mezcla lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo vamos a vaciar el pescado que yo ya tengo en tiritas a la mezcla y lo vamos a cubrir por completo de esta forma le vamos a estar haciendo en la estufa vamos a poner un sartén con aceite suficiente y una vez que ya esté caliente aquí vamos a empezar a agregar nuestras tiras de pescado ya con la mezcla pues en ellas así que comenzamos después de 45 segundos vamos a empezar a sacarlas y así es como estamos terminando con la receta de hoy quiero que veas yo ya le puse salsita voy a ponerle un poquito más porque te voy a antojar hasta casita también estaré agregando un poco de limón y ahora sí mi gente vamos a probarlo está muy muy rico delicioso espero les haya gustado la receta de hoy si es así por favor dejen un like en el vídeo suscríbanse a mi canal activando la campanita para que puedan recibir notificaciones ayúdenme compartiendo esta receta en sus redes sociales cuídense mucho que dios me los bendiga y les mando un fuerte abrazo a todos hasta el próximo vídeo